también una de estas negativas me va a hacer falta a lo que voy a hacer ahora vamos el día de hoy nos vinimos al parque para hacer una rutina enfocado a muscle ups debo haber colocado en el video anterior o uno de los anteriores mi máximo RM en una repetición de muscle ups y bueno ahora voy a trabajar para mejorar los pesos para ver si de aquí a unos meses puedo hacer un muscle up con 30 kilos esa es como la meta que me voy a proponer no sé si está tan rudo vamos a ver lo que pasa es que como yo hago muchos otros ejercicios handstand front lever back lever estoy entrenando para la plancha más las repeticiones y todo eso entonces tengo que ver si me puedo enfocar en eso también pero no estoy apurado así que vamos poco a poco progresando o eso espero igual como siempre como siempre les digo la idea es avanzar poco a poco subiendo las intensidades pero poco a poco para reducir el riesgo de lesiones si tuvieras alguna competencia o algo así que necesitas llegar en una fecha límite a cierto nivel obviamente tienes que subir un poco más la intensidad más rápido pero el porcentaje de riesgo de lesión puede aumentar así que esas son cosas con las que tienes que jugar y medir pero si eres como la mayoría de las personas que quiere llevar un estilo de vida saludable e ir ganando fuerza hipertrofia resistencia y todo eso poco a poco pues deberías de hacerlo paso a paso bien como siempre te hago énfasis en el calentamiento esta es una fase muy importante y te prepara para estar bien para la fase ruda del entrenamiento estoy haciendo un calentamiento enfocado a muscle ups así que tengo que hacer parte de ejercicio de tracción parte de empuje en el calentamiento así que voy a hacer un poco de todo trato de hacer dos repeticiones de cada ejercicio que uso para el calentamiento mientras espero a terminar uno trato de hacer otro ejercicio para ir avanzando o sea en vez de quedarme 10-20 segundos esperando para hacer el ejercicio nuevamente como en este caso me pongo a hacer otro ejercicio que tenga que ver sobre otro músculo y así así vamos para aprovechar el tiempo porque si no se nos haría súper tarde aquí ya el calentamiento se va poniendo un poco más intenso para acercarnos a la fase ruda de entrenamiento me faltan unas dominadas dominadas explosivas y le damos se me había olvidado que podía usar este también para el calentamiento ya que me ayuda a calentar hacia la parte de la transición del del mozelops a lo más que me acordé y lo estoy haciendo y bueno estoy ya solo porque me gusta hacer esto acá este estiramiento voy a empezar el entrenamiento haciendo unas negativas de transición de mozelops con 32 kilos ya uso esta escalera porque me permite llegar a esta barra y subirme acá arriba y aquí hago la transición de de la del mozelops bien la idea es hacer dos aquí lo más lento que puedo está difícil pero sirve esto voy a hacer tres repeticiones perdón tres series esto voy a hacer si a ver si saco unas mozelops con más peso bien esto voy a hacer tres ahora si este ejercicio después cambio de ejercicio es que hice uno un mozelop con 25 kilos ayer y quería hacer con 30 no me llego entonces voy a entrenar para sacarlo de aquí a dos tres meses que me salga estas son 32 sí pero no me puedo frenar lo que puedo no me puedo detener puedo ir lento claro esa es la idea que te ayude con ese ejercicio de negativas te va ayudando a sacar la fuerza las dos cosas sirven es que si no la puedes hacer completa la haces al revés o sea la negativa pero no con un peso muy exagerado que no puedas controlar porque ahí si te tiras de golpe y te puedes lesionar el hombro o los codos bien como les decía son dos repeticiones y tres series voy con la serie número dos de otro ángulo para que vean faltó echarme magnesio para la otra serie voy a echar magnesio a e e e e estoy en pleno centro de santiago santiago de chile así que aquí se ve de todo vamos con la serie tres me quedé hablando con un chico ahí y se me se me está yendo el sol otra vez se me olvidó el magnesio bueno vale la primera si la hago lento aquí me terminé yendo hasta abajo pero bueno vuelvo a subir falta una uff 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 uy no aquí iba a ser muy rápido pero ya no tenía más fuerza vamos a descansar y voy con la serie no ya terminé esto voy a descansar y voy con el segundo ejercicio uff voy a hacer ahora unas dominadas con 32 kilos 4 y medio casi 5 voy a hacer tres series de estas voy con la serie 2 de dominadas con 32 kilos aquí voy a hacer agarre abierto uno dos tres cuatro cuatro aquí no llegué 5 chau cuídate nos vemos vamos listo llevamos tres series así así que voy a descansar y vamos a los fondos ok voy con el último ejercicio de hoy va a ser fondos en barra con con 32 kilos los mismos 32 kilos los estoy usando para todo así no me complico tanto la la existencia vamos y ya estoy cansado uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho bien ahora voy a hacer la serie número dos estoy casi por terminar por hoy tengo hambre no es tan tarde pero igual vamos a ver si puedo llegar saltando que no son tantos kilos sí uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho bien el momento de la serie tres que sería la última de estos fondos en barra con 32 kilos y y ahí estaríamos vamos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho seis se logró lo que más siento así como cansado son los antebrazos dos y y ya estamos listos por el día de hoy espero le den uso a esta rutina cada quien en la progresión que puedan ya saben que si no pueden hacer con peso extra háganlo sin peso y si ni siquiera pueden hacer sin peso usen bandas elásticas y progresiones que le ayuden a realizar la rutina básicamente las rutinas de principiantes avanzados intermedios todas son similares lo que cambia un poco es la intensidad y la dificultad de los ejercicios bien los dejo compartan esta rutina dejen sus comentarios den like si pueden y suscríbanse nos vemos en otro entrenamiento chao